Buenos días a todos. Muchas gracias a Ana Martur por habernos invitado a hablar en esta feria. Y vamos a tratar de poner un poco de luz en el área de Internet, que siempre parece que nos cuesta un poco, pero cada vez más estamos entrando en el ámbito de la publicidad. Hemos montado una mesa, una mesa redonda, que queremos que sea participativa, tan participativa como que hemos puesto ahí un Twitter, que ahora os explicaré lo que es. Estoy en la mesa acompañado de dos auténticos cracks de las tecnologías y de la comunicación e Internet. Es Icaro Moyano, que es el director de comunicación de Twenty, que conoceréis es una red social la más importante de España, la que más movimiento genera. Ya no se hablará él, tampoco le voy a pisar su presentación. Y Joseba Cortázar, que igualmente es el director de comunicación, en este caso de Top Rural. Una empresa que entiendo que conocéis muy bien y en la que espero que estéis todos, porque es el mayor directorio de casas rurales de España y donde la gente busca sus casas rurales cuando va a buscarlas en Internet, que es el ámbito total. Y bueno, en último lugar estoy yo, soy Guzmán Garmendia. Y bueno, actualmente dirijo en Navarra una empresa que se llama Link y que lo que tratamos es de poner un poco de luz en esto de Internet y ayudar a todo aquel que se acerque a nosotros a trasladar su inversión y a invertir en Internet, que es ahí donde están nuestros clientes y donde hay que tratar de buscarlos. Vamos a despejar un poco esa incógnita de por qué tenemos que estar en Internet y por qué todo el mundo habla de 2.0 y qué es exactamente eso. Bien, la primera diapositiva, que entiendo que se están proyectando en ese lado, de lo que queremos hablar es el cambio de poder. Lo que está pasando ahora mismo en Internet es un cambio brutal en el poder. Todo lo que veis ahí, que puede parecer moderno, menos moderno, más antiguo, son cosas que tenemos en casa, en muchos aparatos, y ahora mismo yo con utilizar este único aparato puedo tener todo eso que hay ahí en un único referente, que es mi iPhone. Y ese para mí es el verdadero cambio que se está dando. Pero vamos a tratar de descubrir el por qué y cómo podemos conseguir clientes a partir de ahí. Un pequeño repaso sería importante, aunque insisto que no quiero entrar en detalles técnicos, de por qué estamos ahora mismo en el 2.0, por qué estamos ahora mismo en la era de las redes sociales y por qué se habla tanto de Twenty, se habla tanto de Facebook, la gente comenta en Top Rural. Y bueno, rápidamente, SEO, que es una palabra que habéis oído mucho, es… ahora mismo hay un problema, ese mapa del mundo representa la contaminación, la contaminación que hay dentro de la red, es decir, hay muchísima, hay una cantidad enorme de información y tenemos que tratar de extraerla y extraer solo aquella que nos importa y que nos interesa. Y para extraerla, bueno, pues hay una serie de gente que se están dedicando al SEO y más que ayudarnos, pues nos están metiendo muchísimo más ruido. En mi opinión, los SEO están metiendo mucho más ruido, mucha más problemática dentro de la red y cada vez es más difícil encontrar lo que realmente estamos buscando. ¿Y por qué? Bueno, pues esto es una noticia que salió hace poco, concretamente en el ABC, y es que Google todos los días está absorbiendo información que… aproximadamente de 20 petapides al día. Ahora os diré lo que es un petapide. Para que os hagáis una idea de un petapide, pues una biblioteca tiene un montón de libros, pues es como si un petapide, un único petapide, es todo lo que se ha escrito desde que se inventó la imprenta a nuestros días. Y cada día Google está captando 20 de estos. Es decir, se está generando un montón de información y el problema que tenemos nosotros es encontrar esa información. Solo pongo de ejemplo a Google, aunque existen otros buscadores, pero en España el 98% de las búsquedas se hacen a través de Google. Bien, sin entreteneros más en el SEO, que solo era una pequeña pincelada para que supieses lo que es, vamos a tratar de hablar de SEM, que para que nos entendamos es la publicidad en Internet, la publicidad clásica. Internet cambia muchísimo. Lo que hay que estar es todo el día encima. Y eso es lo que hacemos nosotros. Daros las gracias. Me he extendido un poquito más. Os pido disculpas. Esos son mis datos. Luego hablaré con vosotros lo que queráis. Como buen ejemplo, pues estoy en todas partes. Tengo ahí mi email, tengo mi blog, mi Twitter, mi Facebook. Y bueno, pues donde hay que estar, no en todas partes, pero sí donde yo creo que están mis clientes. Pues nada, muchas gracias y espero que no haberos liado mucho. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.